en esta segunda parte segundo bloque en bombeo en club en esta segunda parte de la nota con el diablo cortés charlamos de lo que se viene y cómo se prepara para cuando esto se termine mira contame un poco esto donde se metieron con los arcángeles o los ángeles arcabuceros en una en una obra conjunta contar y cómo fue explorar esa parte por ahí que ustedes no sabían meterse con algo sumamente colonial pero vinculado a lo andino no sabes que bueno uno de los modelos de encontrar una lectura fueron los ángeles de la interpretación de obras del arte universal y caso de y rembrandt ahí aparece también la menina de velázquez que le hicimos la última cena de leonardo y los ángeles el cabucero que el icono nuestro o sea nosotros estamos planteando además de reconocer que hay toda una filosofía y una interpretación sobre los ángeles estamos reconociendo que en jujui hay dos colecciones y esas dos colecciones se encuentran en un día y el javi y son jujeñas pero a la vez una las puede reinterpretar y ponerle en la modernidad la modernidad cambiando su forma su ubicación la pintura y toma una cervecita cierro algunos cuadros eso preparar los soportes para el domingo que los invito a los que están en jujui a pasar en los puestos urbanos a las 11 de la mañana en el balcón y vamos a estar ahí haciendo clases magistrales y después pensando también en la obra que se va a venir en la nueva colección que el verdadero cruce de los carnavales con la celebración de la candelaria de la virgen de la candelaria que la virgen de la candelaria también cae capaz un entierro y un desentierro de carnaval lo que yo estoy intentando hacer es el encuentro de esas dos culturas dura que sería la originaria que celebra un momento mágico de los agro ganaderos y lo que significa toda una celebración de la virgen de la candelaria claro todo el movimiento que genera eso no bueno mi obra va a transitar esos dos lugares un dado va a ver la procesión y por el otro lado hasta la comparsa poniendo en crisis esto que sería el poder del ego o mundo no porque hace un tiempo y dios era todopoderoso y bueno podía faltarle respeto ni hablar contra ese ego dios que ahora no me decían a misa porque el diablo es de la actividad bueno crisis a dos cosas y replantear y a ver que salen buenísimo ariel tengo la iglesia al lado mi familia va a misa claro y a las procesos y creo en la energía creo en la figura de la virgen creo en la figura de la energía del carnaval y de los diablos pero también tengo mi pregunta no vaya no vaya claro si va que hay digamos que va porque va bueno vamos pinta muy interesante veremos que sale ariel querido te mando un abrazo y te libero así seguir seguí con tus cosas y esperemos vernos pronto bueno gracias a este abril no a la frontera y salta y yo puedo encontrar un caminito alternativo bueno el querido te mando un abrazo grande gracias bueno gracias saludos alta